Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andreu con un nuevo video para el canal en esta ocasión les traigo a las celebridades que fallecieron de forma trágica y también muy jóvenes así que para continuar les invito a apagar la luz, usar audífonos y prepararse para lo que viene soy Mr. Andreu y mientras ven los saludos del día les invito a dar click al botón que dice suscribirse y un click a la campana que está al lado para que les llegue una notificación apenas suba un nuevo video ahora si empecemos bueno inicio con Card Alfalfa Sweeter quien pues nació en 1927 y nació en 1959 el era el prácticamente original Alfalfa de una pandilla de pillos y estrella de la MGM durante años falleció de 31 años y fue algo extraño y confuso ya que el actor fue a casa de alguien que presuntamente le debía dinero sin embargo se confundió de casa y aún así pues llegó con un cuchillo armado el incorrecto deudor se defendió disparándole con una 38 que le provocó la muerte a las pocas horas Lee Thompson Young que nació en el 84 1984 y falleció en el 2013 quizá lo hayan visto en series como Smallville y él tenía sólo 23 años también fue una estrella de Disney prácticamente desde los 14 años lo que no todo el mundo sabía era que sufría depresión y trastorno bipolar motivo por el cual decidió dispararse Sage Stallone de sólo 36 años hijo de Sylvester Stallone pues fallecido desafortunadamente debido a que le habían extraído cuatro muelas le dieron unos calmantes para el dolor y él se excedió un poco de seguro por el dolor lo cual le provocó un ataque al corazón que acabó con su vida en el 2012 él también salió en la película Rocky Balboa haciendo de su propio hijo Corey Montay quien nació en 1982 y falleció en el 2013 con 31 años de edad sé que lo recuerda mucho por ser el protagonista de Glee y tenía graves problemas de adicciones las cuales le costaron la vida una combinación de drogas y alcohol le costó o causó la muerte en un hotel de Vancouver y según la autopsia pues él no buscaba suicidarse sino fue un hecho imprevisto Ali Jah quien nació en 1979 falleció en el 2001 con sólo 22 años de edad estaba llamada a ser la nueva estrella de Hollywood pero era demasiado excéntrica tenía un ego muy elevado y demasiado diva lo cual le costó la vida se preguntarán cómo bueno les cuento que en un viaje a Bahamas con una Skylimo el exceso de equipaje exigido por esta estrella provocó un exceso de peso en el avión que se transportaba y este obviamente se estrelló con 8 personas que fallecieron incluida esta protagonista de Romeo debe morir película excelente donde la protagonizó también con Jet Li finalizo con Heather O'Rourke quien nació en 1975 y murió en 1988 con sólo 12 años de edad ella fue famosa por interpretar a Carol Ayn en la trilogía Poltergeist esa pequeña jovencita de cabello rubio y bueno pues les cuento que falleció a los 12 años de edad por un flagrante error médico ella fue diagnosticada con la enfermedad de Crohn cuando en verdad tenía una obstrucción intestinal falleció en el quirófano entre un shock séptico y un paro cardíaco semanas después de terminar la grabación de Poltergeist 3 alcanzó a grabar las tres partes de la trilogía original y falleció esta biografía de ella la tengo incluida en un vídeo donde hablo de películas malditas y que le costaron la vida a las personas o al elenco que trabajaron en ellas y bueno amigas y amigos este es el listado del día de hoy ya sabrán habrán notado que tengo una tos y una gripa increíble pero no iba a dejarlos sin vídeo yo subo vídeos absolutamente todos los días así que les invito a suscribirse y activar la campana que está al lado para que les llegue un mensaje o notificación gratis cada vez que suba un nuevo vídeo al igual si desean una segunda y hasta tercera parte de este vídeo déjenlo por favor en comentarios tengo prácticamente a 27 celebridades que fallecieron incluso otra muy pequeñita que les nombraré si deciden que haga un segundo o tercer vídeo igual les invito a seguirme en redes sociales como mister andrew en facebook en twitter e instagram como mister andrew 87 muchas gracias espero que este vídeo haya sido bastante informativo soy mister andrew hasta una próxima oportunidad gracias a todos y y y y y y